En días pasados pudimos ver como Marlene Favela festejó a lo grande el bautizo de su primogénita Bella. Esta actriz tiró la casa por la ventana al celebrar que Bella había recibido este sacramento. En redes sociales pudimos ver muchísimas fotos del evento, pero la pregunta que siempre nos hacíamos era ¿Dónde está el padre de la pequeña George Sealy? Y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Ahora, después de la celebración, el ex esposo de Marlene Favela tuvo algo que decir. Al enterarse de la fiesta de su hija, el empresario australiano subió una foto de Marlene y Bella a su cuenta oficial de Instagram. Esta preciosísima foto, por supuesto que es del día del bautizo. Y en esta, en la descripción, George escribió ¡Qué gran foto! Ojalá hubiera podido ir. Obviamente nosotros quisimos comentar la imagen y preguntar, pues ¿por qué no fuiste? ¿No te invitaron? ¿Qué pasó? Pero los comentarios están deshabilitados. Sin embargo, esta publicación ya tiene miles y miles de me gusta. El empresario publicó una segunda foto. En esta ocasión únicamente sale Bella. La pequeñita aparece encima de un sillón. Ella le sonríe a una persona que le está extendiendo los brazos. En esta publicación, George Sealy no escribió ni una sola palabra, pero sí acompañó la imagen, con varios emojis de corazón rojo. En días pasados, Marlene Favela le declaró a los medios de comunicación que su ex esposo sí está presente en la vida de Bella. Pero lo que la actriz no aclaró es que si padre e hija se ven físicamente o al menos por internet. Lo único que dijo Marlene en ese momento fue lo siguiente. Mi hija tiene a su papá presente. Si lo ve o no, esas son cosas muy personales que no tengo por qué compartirles, porque eso le corresponde a mi hija. En esa misma entrevista, Marlene confesó que en estos momentos la está pasando bastante difícil, ya que Bella se encuentra en una etapa complicada. Ella está corriendo todo el tiempo y cosa que ve, se lo lleva a la boca. Marlene dijo que hay que estar atrás de ella todo el tiempo, pero que aún así era una etapa muy bonita, muy padre. Por primera vez, las dos están aprendiendo esta parte. Además, Marlene aseguró que Bella sabe que ella se va a trabajar, pero que pronto regresa. Y por eso le hace un tremendo pachangón. Bella se pone muy feliz al volver a verla. Si por separarse unas cuantas horas ella está en una fiesta gigante, ahora imagínate con su bautizo. Marlene de plano nos sorprendió con un bautizo de ensueño. Un verdadero festejo de cuento de hadas. Y aunque en un principio Marlene no quiso publicar ninguna foto. Después de que vio que ya todo el mundo nos habíamos enterado, poco a poco nos ha compartido diversas imágenes. La celebración tuvo lugar en México y tuvo invitados increíbles. Entre ellos estuvieron Marjorie de Sousa, Ana Martín, Luz Helena González, Laura Carmin y Hacela Robinson, entre muchos más. Parece ser que el único que no estuvo de forma presente fue el papá de la pequeña George Sealy. Aunque el empresario ha sido muy activo en redes sociales. Si llegamos a dudar que él fuera a publicar algo. Por esta razón cuando publica la foto de Marlene y Bella, no nos lo podíamos creer. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.